Estamos cerrando hoy nuestro programa Banco de Elecciones en su segunda edición. El programa Banco de Elecciones lo hacemos con colegios. El desafío que les damos es que elijan un curso y al curso nos vamos y les decimos a ver qué meta se quieren proponer. Muchos quieren el viaje de colación, otros quieren mejorar la infraestructura del colegio. A partir de esa meta empezamos a construir con ellos un cronograma, hacer el proceso donde hayan actividades y donde haya el monto que quieran lograr. Esto empieza ya desde el primer semestre del año y hoy lo que nosotros premiamos son aquellos colegios que fueron capaces de lograr todo el proceso y lograr el monto en dinero que dijeron que querían lograr para su meta. El banco les recompensa dándole el doble de esa meta. Creemos que con este proyecto estamos logrando jóvenes que fueron capaces de darse cuenta que trabajando en equipo las cosas sí se pueden lograr.